La radiografía diaria de cómo evoluciona la pandemia en España es clave para decidir cómo y cuándo se darán los siguientes pasos en esta crisis sanitaria. Si nos fijamos en las comunidades autónomas, la situación es muy distinta, Julia Ortea. Dicen los expertos que la única manera de volver a la normalidad es conocer la capacidad real del contagio del virus y para eso hace falta realizar pruebas a la población, ¿no? El confinamiento es incómodo para todos, pero hay algunos casos en los que se vuelve asfixiante y peligroso. Es el caso de las mujeres maltratadas que se ven obligadas a vivir con su maltratador. Las denuncias no han aumentado por ahora, pero sí las llamadas al teléfono de atención a las víctimas. Beatriz Solano. En el Reino Unido se ha registrado la peor cifra diaria de fallecidos, 980 personas. Un dato que allí llama la atención al situarse por encima de los que se han alcanzado en los países europeos más afectados, España e Italia. Por eso, desde el gobierno británico recuerdan que el pico aún está por llegar. Alberto Muñoz. El mundo sigue confinado y en los informativos no podemos hablar de otra cosa. A los niños, a esos pequeños que han renunciado a correr, a jugar con sus amigos, les hemos pedido que nos ayuden a imaginar cómo sería el informativo cuando acabe la pesadilla. Así ven ellos las noticias el día que acabe su encierro. A partir del próximo lunes se levantan las medidas más restrictivas del confinamiento y aumentará la movilidad. El gobierno anuncia el reparto de mascarillas para evitar que aumenten los contagios. El gobierno ha explicado que grupos de riesgo no se incorporarán y ha dado una serie de recomendaciones para quienes tengan que acudir a su empresa. Julia Ortea. Las residencias para personas mayores son uno de los mayores focos de la pandemia. Casi 10.000 han fallecido en estos centros donde la edad, las patologías crónicas y las dificultades para mantener la distancia de seguridad favorecen la expansión del virus. Núrben Seyev. Protección civil en un acto de solidaridad para asesorar a los trabajadores sobre cómo evitar el contagio entre usuarios infectados y sanos. La pandemia amenaza también al campo. En una semana comienza la temporada de recogida de fruta en varias comunidades que durará hasta la vendimia en octubre. Se necesitan más de 100.000 trabajadores para la campaña, muchos de ellos extranjeros que este año no van a llegar. Vicente Ibáñez. Las consecuencias de la crisis en el sector inmobiliario aún están por fijarse. En el turismo ya se han cuantificado. Las pérdidas en esta Semana Santa alcanzan los 18.000 millones. Gracias López. Cuando comience el levantamiento progresivo del confinamiento es posible que sean los niños acompañados por un familiar de los primeros en pisar la calle. De momento llevan más de un mes en casa, sin ir al colegio y sin ver a sus amigos. Pero estos días están demostrando que son capaces de todo. María Chedá. La situación epidémica en Italia es de estabilidad según las autoridades. Por eso ven normal que cada cierto tiempo haya repuntes en las cifras de fallecidos y contagiados. En las últimas 24 horas han muerto más de 600 personas, unas 50 más que el día anterior. Y el total supera de largo los 19.000 muertos. La caída de la curva no es tan pronunciada como esperaban los italianos. Mil Albert.